Música 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 ¿Está presente, no? Sí, sí, lo mismo colaboramos con los leones de la riqueza. Es el nuevo material que está en los grupos, es por eso, es el presidente. ¿Norberto? ¿Algo en especial para recalcar en esta noche? Como siempre, le agradezco a toda la población. Y bueno, le agradezco a vivir. ¿Sí o quién? Yo estoy con el amigo Norberto, le agradezco a todos y le esperamos terminar esta noche tranquilo, bailando y una primera por favor. Pero estemos tranquilos en la noche, ¿no? Igual que estaba en el exterior. Hasta ahora no lo sabemos. No, 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 no. Pero igualmente hemos visto que está la policía, que está todo bien. Sí, sí.